La tremenda ventaneada que le pusieron al candidato panista a reelegirse como presidente del comité estatal en Chihuahua, Mario Vásquez, ya tiene sus consecuencias. A los panistas no les gustan las traiciones. Vásquez fue descubierto en un restaurante de Juárez desayunando con priistas e indudablemente buscando el apoyo de ellos. Los blanquiazules de inmediato pegaron el grito en el cielo y varios dijeron que votarán por Ortiz o por Galindo, pero no por Mario. Indudablemente se trató de una reunión con activos y destacados operadores del PRI, por lo menos en el caso de Enrique Carrera, quien colaboró en el primer equipo de campaña de Enrique Serrano el año pasado. Ahí estaba muy llorondo. También estuvo en la reunión el exdiputado federal Gregorio Mesa, quien aunque alcanzó la diputación por las siglas del pan el año pasado en pleno proceso electoral hizo pública su renuncia al blanquiazul y su adhesión al tricolor. La bancada del PAN en el Congreso del Estado demandó la realización de una auditoría a la empresa que administra el sistema de transporte Vive Bus, pero olvidó enfocar a alguien más en su batería de combate en contra de ese programa. Los panistas se olvidaron de incluir en el paquete de auditoría al Fideicomiso Estatal para la Vitalización del Transporte de Chihuahua, apodado Fide Vive, el cual se constituyó en el año 2011 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Tal parece que el Fide Vive desapareció literalmente al igual que los 551.5 millones de pesos. Lo peor del caso es que la Auditoría Superior del Estado no incluyó a ese Fideicomiso dentro de su programa de trabajo para el 2014. Es decir, que seguiremos sin saber en dónde quedó esa bolota de dinero. Y sin embargo se mueven. A pesar de la ausencia de la división de poderes y de la sumisión de estos al Ejecutivo, diversos grupos y personas de la sociedad civil chihuahuense han emprendido significativas luchas y han obtenido el amparo de la justicia federal para sus demandas. Y van por más. Lo más reciente es el triunfo de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique para suspender de plano las obras del aeropuerto regional de Kril. Este amparo se viene a sumar a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la comunidad indígena de Huitosachi, que obliga a los tres niveles de gobierno a constituir el Consejo Consultivo Barrancas del Cobre. También se suma el fallo en segunda instancia a favor de la misma comunidad en contra del Fomento Agropecuario Campolindo S.A. de C.B., mediante el cual se resuelve que los rarámuri ahora serán legalmente los legítimos propietarios de las tierras localizadas en el lugar. Algunos organismos públicos son parecidos a las comisiones. No son lo mismo, pero sí muy parecido. Están diseñados para que el gobierno expíe a través de ellos sus pecados contra la sociedad. Me refiero específicamente a las comisiones de los derechos humanos y a los institutos de transparencia, máximas expresiones de la burocracia y prototipos del absurdo. Así que felicito a los diputados por su ejemplar papel de la simulación, a los elegidos por su compromiso con la sociedad y al sistema por dotar a su pueblo de instrumentos tan valiosos para contener los excesos. Los comerciantes de El Paso están preocupados porque no han visto llegar oleadas de compradores mexicanos como anticipaban ocurriría el 1 de enero del 2014, cuando el IVA subió de 11 a 16% en la zona fronteriza y allá es de solo 8.25%. Los centros comerciales de El Paso están teniendo mayor actividad, pero nada parecido a lo que se creía sucedería. Las largas filas en los puentes y el maltrato de los policías fronterizos siguen siendo los principales obstáculos de los consumidores, a pesar de mayores ahorros existentes con la diferencia de los impuestos.